Yo creo que llegó el momento de conocer quién se llevará 50 mil pesos a su casa y será la ganadora de la semana. La que se esforzó día a día, crear combinaciones perfectas, darnos lo mejor. ¿Quién será la participante que se los llevará? Yo quiero invitar a que Italia y Mayra se pongan de pie. Entre ustedes está la ganadora de 50 mil pesos. Otra vez entre las dos. La ganadora es la ganadora es la ganadora son ambas. Hay un empate, así que las invito a que pasen a la línea de jueces, por favor. Pasen. Muy bien, chicas. La primera vez que sucede esta situación, en sus manos hay una decisión que deben tomar. aquí tiene las dos opciones. La primera es que dividan el cheque o la segunda es dejar en las manos de nuestros jueces la decisión y escoger simplemente una ganadora. lo pueden consultar y ustedes decidirán. Si ya lo tienen, lo pueden comentar y si no, pues pasamos. Lo podemos dividir. ¿Deciden dividir? Sí. Muy bien, pero antes de realmente darles esa opción, quiero ver qué piensan nuestros jueces y decidir si sí pueden partir el cheque en partes iguales o entregárselo a una de ellas. Exactamente. ¿Qué les parece la decisión de las participantes? Ustedes tienen la última palabra. Yo creo que para tomar esa decisión necesitamos deliberar Edith, Shah, a mí ya me regañaron porque yo estoy propio. Porque a mí no sé si me parezca justo que se lo lleven las dos, tenemos que ver también y valorar un poco la semana de cada una de ustedes. Muy bien. ¿Va? Claro que sí. Chicas, ¿cómo se sienten? Ha sido un trabajo arduo. Han trabajado duro, han tenido sus altas y bajas, han arriesgado. Ustedes aprovechen si quieren decirle algo a los jueces a tratar de persuadir la decisión que ya tomaron. ¿O qué piensan? O sea, una siente que ha trabajado más. Aquí pueden asincerarse con mi persona. Gracias. 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 Gracias.